El turismo sustentable es aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de la comunidad anfitriona. Podría decirse que funciona como un ciclo. En el lugar donde habitamos, usamos de muchos recursos naturales, los cuales convertimos en productos, satisfaciendo las necesidades sociales, propiciando el turismo y al mismo tiempo no afectando al recurso natural. Así gran parte del ingreso monetario se queda en la comunidad anfitriona y otra gran parte es usado para seguir salvaguardando el medioambiente que seguirá atrayendo el turismo.